Bueno, ¿qué? ¿Abrimos una latita de espárragos? ¿A que habéis dicho un montón de veces esa frase? Bueno, no sé qué tienen los espárragos, pero abrir una lata de espárragos es como descorchar una botella de champa. Solo nos lo permitimos en ocasiones especiales. Y tiene mucha lógica. No todos los días asaltamos la caja fuerte para pulirnos nuestros mejores tesoros. Pepe, en Navarra hay tan buenos productos de la huerta que se buscó la forma de conservarlos en el tiempo. Pues sí, y afortunadamente eso nos ha permitido no solo disponer de los productos estos en temporada, que están buenísimos, sino a lo largo de todo el año, incluso más años, y de hecho se ha convertido en una seña de identidad de esta zona. ¿Cuántos años conservando los productos de la huerta en Navarra? Pues nosotros personalmente 60 años llevamos ya. Fue mi padre el que empezó con muy poquita cantidad, y concretamente de espárrago y tomate nada más, y luego ya se fue añadiendo más productos hasta el día de hoy, que bueno, con una gama de 250 productos. ¿Y qué vas a empezar a conservar, Pepe, hoy? Pues vamos a conservar estos espárragos. El espárrago es el símbolo de Navarra casi, ¿eh? El espárrago es un... le da un nombre a Navarra y Navarra al espárrago. Oye, y que parece que unos espárragos cocidos son fáciles, pero tiene su trabajo, ¿eh? El espárrago lo que más trabajo tiene es pelarlo. Nos sumergimos en agua, para que se dilate todavía más, lo ponemos en la máquina de voltear, van alimentando las peladoras, y van pelando espárrago por espárrago. Si hubiesen pillado esa máquina antiguamente... No, estaríamos hablando de otra cosa. Aquí le damos un escalde casi a temperatura de ebullición. ¿Y escaldarlos para qué? Escaldarlos para que se pueda manejar después mejor, porque este espárrago ahora mismo, a nada que lo toques o lo manipules, se rompería, ¿sabes? Porque está muy tierno. Vale. En el momento en que se escalda, luego ya lo veremos, el espárrago se vuelve mucho más flexible y le lleva más fácil de manejar. La primera mujer que está, coge el más gordo, el siguiente que le sigue, que le sigue hasta el final. Las latas ya van identificadas de tal manera que esta lata, por ejemplo, que lleva cinco sustos, que lleva cinco espárragos dentro, que son los que lleva, los cuatro o cinco. Y ahí ya va a la dosificadora, que le añade el agua y la sal, sal marina, no lleva acido cítrico, sino de agua y sal marina. Y luego ya una vez embotado, van a las cerradoras, que se les pone la tapa y hacen un cierre hermético y con eso ya van al autoclave, a esterilizar. Y de autoclave ya está la conserva estéril y ya para aguantar cinco años, que es lo que damos mínimo de caucidad. Oye, Pepe, ¿y quién inventó la primera conserva? Pues mira, fue la consecuencia de que Napoleón quería conservar esas tropas que tuvieran alimentos que se podrían mantener el tiempo y la inventó un francés en 1795. A raíz de entonces, pues se ha ido desarrollando mucho más y hemos conseguido hacer una variedad infinita de conservas y que se conserve en el tiempo por distintos métodos. Nosotros ya hemos nacido conservando todo tipo de productos y esperamos seguir muchísimos años más conservando todo lo bueno de la huerta navarra. ¡Gracias!